Música Música Mi nombre es Paco Redondo, soy actor, director y dramaturgo teatral. Les voy a presentar un pedazo de un texto, una versión libre de un poema de Aimé César que se llama Cuadernos del Retorno a un País Natal. Y yo, esta versión se llama El Cabecita y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, que cantaba. Con el puño cerrado, y él... Voy a contar hasta dónde me llevó la cobardía. Música Una noche, en el subte, frente a mí, un cabecita negra. Uy, cabecita negra. Era uno grandote, tratando de enrollar en el mugroso asiento, sus gigantescas piernas, sus temblorosas manos de boxeador hambriento, y todo, todo, lo había abandonado. Lo abandonaba su pelo lacio, su cara chata, y su aire del interior todo, todo borrado por la acción de un claro curtidor. Y el curtidor es rata, rata que se ensaña, en la cara le marca el sino ¡Debilidad! Más bien, es un obrero infatigable, la miseria, que trabajó, industriosa y malévola, los rasgos de un cabecita negra en la ciudad. Música Dos dedos de frente. Labios cortados a tijera, mirada gacha, mentón huidizo, orejas minúsculas, grotescas, pómulo altivo. La raza más ubicua de toda la creación, un morocho descangallado, sin ritmo ni compás, un hastío sanguinolento. Mujeres atrás mío se reían al mirarlo. Un cabecita negra sin pudor, por un agujero en las alpargatas, sus patas se burlaban con una risa hedionda. La miseria trabaja con esmero. Había acabado las órbitas de sus ojos, con un toque de polvo de lagaña los había retocado. Había estirado la piel de pómulo a mandíbula. Había estirado. Había enloquecido el corazón, doblado el espíritu, la espalda, y el conjunto da un cabecita horrible, un morocho gruñón, un negro melancólico, un cabeza enloquecido, un negrito enterrado en su campera. Mujeres atrás mío se reían al mirarlo. Mujeres atrás mío se burlaban al reír. Era cómico y feo. Cómico y feo por demás. Mis dientes mostré. Mi gran sonrisa. Gran. Y así fue que recobré mi cobardía. En ese instante recobré mi cobardía. Saludo a los 500 años que sostienen nuestros derechos cívicos. Nuestros desechos humanos. Sangre. Disminuida. Mi militancia. ¡Qué forza! Mi alma está acostada como esta ciudad en la mugre. Esta ciudad que no es mía está hecha a mil medidas. Pequeños, sarcasmos, sarcasmos, ahogados. Pequeñas, vergüenzas, calladas. Pequeños, odios, inmensos, amasan. Reclamo para mí, para mí, para mi cara, la alabanza estrepitosa del gargajo. La alabanza, la alabanza estrepitosa. La alabanza, la alabanza, la alabanza estrepitosa. La alabanza,